Atención, el siguiente contenido puede mostrar violencia, toxicidad y más 18, por lo que si eres menor de edad o no te gusta este tipo de contenido, te sugerimos salir de este video, por el contrario, si no te molesta, esperamos que lo disfrutes, se recomienda discreción. Hola, el siguiente contenido pertenece a Casa Historias, muchas gracias por dejarnos usar tu contenido, ahora si, disfruten. ¿Qué pasaría si un cerdo comete canibalismo? ¿Habría consecuencias? ¿Qué pasaría exactamente? Escuché un rumor, dice que los dioses te castigan si cometes tal atrocidad, te convierten en un monstruo deforme. Susie, al fin, al fin nos hemos vuelto una. Es una sensación muy placentera, este es un sueño hecho realidad, se siente grandioso. Puedo sentir tus tripas dentro de mí. Así es como se siente el amor verdadero, esta es la forma correcta de amar. Qué hermosa vista. Oh, Susie, esto es muy romántico. La metamorfosis es un sufrimiento, pero un sufrimiento muy placentero. Es como volver a nacer. Susie, te amo, el amor te hace fuerte, vence al odio. Nuestro amor llegó a ser tan grande que nos hemos vuelto poderosas. Eres tan bella. Yo no era nada ante tu belleza, eras mi musa, mi fe fatal. Ante ti, yo no era nada, a decir verdad, te envidiaba un poco, pero eso no importa ahora. Ahora mi amor puede destruir al mundo. No, 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 no. No entiendo nada. No entiendo nada. Me duele la cabeza. Tienes que estar jodiendo. Matas a mis padres, matas a Susie, intentas matarme, me persigues, me atrapas, me encierras. Te comes a nuestros padres, me obligas a cometer canibalismo, te transformas en un monstruo horrible y explotas como si fueras una bomba atómica haciendo mierda a la casa. Hiciste mierda a la poca sanidad mental que me quedaba. ¿Nunca dejas de joderme la vida? Estoy harto de ser miserable. A veces quiero morirme. ¿De verdad tienes los ovarios para aparecer en mi cara después de todo lo que me hiciste? De hecho, ¿cómo lo hiciste? ¿Ahora resucitas de la nada? Me tienes harto. Desaparece de una vez por todas. Desaparece de una vez por todas. No sabía que podía hacer eso. Giorgie, tienes que acabar con ella. Aprovecha esta oportunidad. Sí. Honestamente, aún tengo algo de miedo. Pero Acabaré con esto Ya Peppa Me las vas a pagar Muere Adiós Peppa Toda historia tiene su final Algunos son buenos Otros son malos Y otros son interesantes ¿Por qué estás molesto? Tú ganaste Acabo de matar a mi propia hermana Yo Tengo que procesar esto ¿Por qué? Es hora de pasar página Peppa Hace un instante Intentabas matarme Parece Que desde que mataste a Susie Te obsesionaste conmigo ¿Por qué? No sé No se puede entender A alguien que está mal de la cabeza ¿Qué sentías realmente? ¿Sabes qué? Eso ya no importa ¿Qué? Tú ya estás muerta El cielo está hermoso Me transmite calma ¿Ya lo superaste? Yo Yo tengo una pregunta ¿Eres real? ¿O solo un fragmento de mi imaginación? ¿Quién sabe? Puedo ser ambos O ninguno Siempre me haces reír Y eso es todo Si les ha gustado esta historia No olviden visitar las redes sociales del autor Para conocer más de su trabajo También si les ha gustado este video No olviden darle like Y suscribirse activando la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cada que subo video Bueno, eso es todo por ahora Nos vemos en el siguiente Besos Bye bye